Yo te enseñaré a mirar el día, a encontrar el sol, mil fantasías, a soñar aún cuando estés despierta y a ver que una flor jamás está muerta. Yo te enseñaré, si es que tú lo quieres, de por qué en la guerra los soldados mueren. Y te enseñaré, si una madre llora, cuál es un olor al nacer la aurora. Yo te enseñaré la triste agonía del hombre que muere cuando nace el día. Y comprenderás, después de escucharlo, que tan solo Dios hoy puede salvarnos. Yo te enseñaré, si es que tú lo quieres, de por qué en la guerra los soldados mueren. Y te enseñaré, si una madre llora, cuál es su olor al nacer la aurora. Y te enseñaré, si una madre llora, cuál es su olor al nacer la aurora.